Bueno, creo que sí se arma, pero bueno, por todo depende de qué mono sacaría Suadero en este tiro. Sí, Suadero, pues también hay con un poquito de miedo a comocarme, yo creo que va directamente su primer match con Steve. Vamos a ver si sí lo hace o no, vamos a ver también con qué le responde Genialo. Sí, depende, por verdad. Porque usan diferentes monos, ya están diciendo que no se queden. Escuché un Pokémon Trainer y... No, no es que sé que fue el otro monos, pero yo no tenía que ser Steve. Exactamente. Steve contra Pokémon Trainer. Vamos a ver cómo le va. Otro Pokémon Trainer, o sea, primero con Eric, ahora con el buen Genialo. Sí, aquí lo que yo reconozco, como te decía, no conozco tanto lo que es el gameplay de Eric25, que pues sí me gustó, se ve muy clean. Yo lo que tengo que reconocer el Squirtle, el de Genialo, son combos tras combos, aquí un poquito de batallar, pero pues sigue con una poquita de ventaja en cuanto a porcentaje. Sí, honestamente sí está, no tengo tanto conocimiento, o sea, no sé cómo comentar el tiro, pero lo que sí sé es que cuando Steve está como que jugando Minecraft, es respetar ese tiro, o sea, porque siento que si te campeas, pues eso va a respetarlo, o sea, no te va a castigar si se aumenta de que su cosa al diamante, ¿no? Sí, 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 y ojo que aquí ya preparaba las trampas, como decíamos, de esas que tienes que saber qué demonios te esperas, porque tienes que saber qué ocupas, esquivar, meterte con Gero Pakdak, aquí lo hizo perfectamente, genialo, ya está dentro del stage, ya se cambió al Charizard, vamos a ver si le funciona algún golpe, no, perfectamente desde arriba el Fer se lo está llevando. Sí, igual en su cuadro, eh, muy bueno, bueno el cuento, pero durante cualquier golpe va a subir el stock, y también hay que respetar ese uptick, porque ese uptick es el, es lo que empieza todos los combos. Sí, y pues nada, nada batallando desde cero, buscando combos perfectamente, aquí esa conversión de lo que es el, esa hoja navaja al OP se lo va a llevar, primer, segundo stock, perdón, estamos impactados, señores. Sí, 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 ya, ya bien, bien equipadito este Steve, ya mira como, como pega, pega como. O sea, es un mono bien pequeño, pero su hoja navaja, creo que tiene, creo que tiene el diamante, sí, o sea, hace muchos años ese, 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 arma de diamante. Sí, sí, exactamente, le sube, no sé, exactamente, no tengo el dato, no sé qué tanto porcentaje le haga, pero más knockback, más daño, aquí ya lo sacó del stage, vamos a ver si le funciona. La dinamita está adentro, todavía significa peligro para Genialo, está sobre la brilla, ya se metió por arriba, perfectamente, no lo pudo parar Steve, está allá adentro, están cambiados los papeles. Sí, 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 pero perfectamente ahí genial, aguantando, tratando de... Sí, está aguantando, a pesar concentaje, estaba encentaje, pero con esa leída en el, en el plataforma, asegura de descargar. Imagínate, tenía menos de 100, se lo llevó en 103 y se acabó. Y ahora tengo un poco bien cerca, mi buen ambiente, uno y uno. Pegadísimo, aquí los combos, como te decía, ya lo agarró, muy bien. Y fíjate que qué buen up tilt, porque desde abajo, a pesar de ser un personaje pequeño, desde abajo lo sube y le empieza a dar todos los que se le antoje. Le falló un poquito aquí el grab, muy bien el buen suadero escapándose. Bueno, me puse a sacar a Iusor, para mantener su distancia, porque la verdad hay que respetar a Steve, la verdad, o sea, es un mono bien inesperado, pero aquí va, pero la saca de Ondan. Y estamos viendo unos segundos como parte suadero. Fíjate, fíjate como de un fair a un rebotas con otro fair, un poquito de versatilidad que tienen en los mismos knockbacks, que hacen cambiar lo que es el diferente. La jugada que intentabas, nos estaba volviendo loco. Sí, tuve el loco, eso fue cara para subir al primer juego. Sí, es lo que te digo, son cositas que no te esperes, el loco se lo va a llevar. Sí, un poquito de mal DI tratando de meterse, sin miedo a equivocarme, creo que tenía un poquito más de oportunidad. Pero aquí se nos fue. Wow, no sé si fue por el nerfeo, porque tengo entendido que nerfeo era el up beat de Steve, pero no hombre, ese sí era para seguir el primer juego. Porque normalmente cuando vas con el up beat de Steve, te manda un knockback hacia arriba, pero no sé qué fue ese hip-hop del up beat. Sí, sí. No sé si haya afectado el nerfe, tengo entendido que también le movieron ahí un poco a ese up smash, que estaba demasiado roto. Ahorita ya no sé si hayan hecho esa corrección para que estuviera un poquito más counterpiqueable, que tuvieran más oportunidad de competir después de que lo hicieran. Pero pues aquí al final, con poquito daño, genial, muy bien llevándose las tres stock. Y Suadero que estaba haciendo muy buen juego, esa trampa también, te digo, cosas de la vida no le funcionó y le terminó controlando Karo. Sí, yo creo que en este match lo que podía cambiar Suadero es jugar menos agresivo, porque Steve en la otra vez pasaba en campear, sacarlo lo que sí. Aquí que ya se hizo una casita y ahí como si fuera un lobo corriendo, un cochinito corriendo a los lobos. O sea, se debe jugar este Suadero un poco más paciente y defensivo para aumentar las herramientas de Steve. Y fíjate que estoy viendo también que tiene con qué correr, porque se está escapando de lo que son los combos de Squirtle con ese player. Sale demasiado rápido. Muy bien aquí, le aplasta la cabecita con ese downer. Ya, uno, dos, tres, le falló por poquito muy bien ahí Suadero haciendo un intento muy muy bueno. Pero bueno, también los buenos backers siguiendo el airlock, atacando por ese grab. Exactamente, ya lo dijiste muy bien los dos backers, pero muy rápido el orden, a ver si no lo espera en la siguiente Genialo, porque se está viendo demasiado rápido la impaciencia por meter cerdos. Dejandole caer el Junk en la cabecita directo. Un buen caso, exactamente. Aquí sin tardar, sí Aquí ya muy bien, demostrando que ya le prendió, va a llegar, ¿no? No llega, le faltó planeo, le faltó aerodirección, aerodinámica, es Steve, le faltó un poquito, pero pues ya con un stock completamente de ventaja, aquí se está llevando otro de un caso, y pues ya un poquito más concentrado, genial, tratando de hacerlo para atrás, respetando lo que es todo el arsenal que tiene, muy bien ahí Steve, y se salta fuera la intentada, ¿no? No tiene orilla Ay, no, 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 no tiene vencida del silencio, ya, porque no es de mis choquear el personal, pero era muy estepatante, logra subir, en momentos, y logra atapar el loper, pero muy buen día, ahí fue parte del cuadro para aguantar, y ya ahí es Y mira, todavía ido para abajo a darle el doble, el doble downer, no, perfectamente, genial, adaptándose muy bien, ese segundo fue un poquito más confiado Sí, pues sí fue un buen tiro, pero sí sentí que Suadro hubiera jugado más, o sea, hubiera jugado como si fuera Wi-Fi Steve, pero es diferente jugar Steve en presencial que online, pero sí, o sea, fue un buen tiro, pero mostró genial lo que no se ocupa la experiencia del macho para adaptarse Sí, 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 ahí concentrado perfectamente, ¿qué tenemos? Continuando, Womf